Uno de los personajes más... Terrible. La verdad es que estuvo cabrón la película. La película se está de pinga, eh. Oye, Padre, quitándole el título a tu gente. Terrible. Directamente para que lo veas, papá, no mames, ni Juego de Tronos. Terrible. Vamos a ver, señores. La peli de Sandler son un gusto adquirido. La verdad es que las pelis de Sandler, las de Adam Sandler son muy buenas, eh. O sea, son una puta mierda de película, pero te ríes con Adam Sandler. Entonces yo me lo paso bien con él. Bueno, ahí Adam Sandler hace autista. No, Adam Sandler hace de Adam Sandler. Solo que Adam Sandler es autista. Entonces eso solo lo hace MacGoth, pero él actúa. Es como Will Smith. Will Smith hace de Will Smith en diferentes películas. Bueno, eso pensaba yo al principio. Yo pensaba que Will Smith tenía la personalidad que profesaba el Temaz. Pero no, resulta que terminó siendo un Juan Guarnizo. Entonces sí me di cuenta de que no era él, sino que estaba actuando un personaje. Ahora sí me doy cuenta de que Will Smith es un buen actor, eh. Uno de los personajes más particulares de Adam Sandler siempre me resultó Nicky. El hijo del diablo. No solo por su forma de hablar. Vale, es el hijo del diablo y por eso tiene un desto de emo y tal. Terminar, comer, morir, besar, vestir, pelear. Sino también de roncar. Padre nuestro, tú que estás. Nos llaman la verdad. Bien, chicos. Tengan mucho cuidado con lo que verán a continuación. Porque no es apto para personas sensibles. Y ya llegamos. ¿Qué tal, mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Drey de Reptil, el rey iguana. Y en este video les traigo... Esta es la única buena película de Adam Sandler. De hecho eres un hereje. Todas las películas de Adam Sandler son las mejores películas de la historia del cine. Una dosis de nostalgia. El hijo del diablo. La historia comenzó con un sujeto mañosón que espiaba a su vecina. Para su mala suerte fue descubierto y... Rico Colo, básicamente. Escuchó sus últimos... ¿Qué tal, chico Borchichés? Herajía, ¿no? Esto es un señor pasado. Más palabras. Es un fan del tema. Y el critter le dijo... Vete al diablo. El hombre cayó directo al infierno por sus pecados en vida. Este sitio de caos y desolación, de abominaciones y monstruos... Era el hogar del pequeño Nicky. El tercer hijo del diablo actual y nieto de Lucifer. Aquel día... Qué lindo suenan las guitarras de Trashman. Qué lindo suenan las guitarras en el Metal, macho. Uno de los demonios de su padre acudió a verlo. Él le dijo que después de 10.000 años como gobernante de las tinieblas... Su señor deseaba elegir un sucesor. Nicky sabía que no era el indicado. A diferencia de sus malévolos hermanos Adrián y Cassius... Era una ovejita dulce y pacífica. Incluso cuando le desfiguraron el rostro siglos atrás... No tomó represalias contra ellos. Simplemente no era lo suyo. Una vez en la asamblea, los tres escucharon su veredicto. Con el fin de mantener un balance... He decidido que el mejor candidato es... Yo. ¿Qué? ¡Aleluya! Perdón, perdón que... Vale, la película es muy chipotera. Oh, creo que no. Cuidado que salen tretas. Creo que uno de los demonios tiene senos en la cabeza. Ya, yo me imagino que si el chamaco las enseña aquí... No tenga ningún problema porque al final las estás enseñando en YouTube. Y creo que son las mismas políticas respecto al contenido sexual. Entonces no sé que... ¡Qué horror! Esto provocó el emputamiento de sus hijos mayores. No obstante, su palabra era la ley. O al menos eso pensó. Ya que mientras continuaba su labor castigando a Hitler... Sale Hitler aquí. Hitler aceptando y rechazando pactos con empresarios... A Adrián y Cassius conspiraban para ir a la Tierra... Y forjar juntos su propio reino de muerte. La película hacía cine. Consecuencias fueron inmediatas. La puerta se había solidificado. Al no ingresar ningún alma al infierno... El cuerpo del Señor de las Tinieblas inició un proceso de putrefacción. El único capaz de restablecer el orden era Nikki. Su sangre como hijo del mal le permitía atravesar el portal... Capturar a sus hermanos en un frasco mágico... Y traerlos de vuelta a casa en menos de una semana. No sé si podré lograrlo. Hijo. Le meten piñas por el culo a Hitler en la película. Fua, esto es re bonito, macho. Nada más faltara que se lo hicieran también a Carlos Marx... Y yo ya, mira, mejor película de todos los tiempos. Cuando llegó a la Tierra, el lugar no le pareció tan mal. Incluso una luz que movía un enorme bulto de chatarra... Le dio la bienvenida. Ya de vuelta conoció al viejo amigo de... Bueno, point of view, Hades, macho. ¿Ustedes han jugado Hades? Es básicamente esto, te matan y vuelves al infierno. Su padre, Biffy, un perro con la voz de Vegeta. ¿Qué tanto me estás viendo, idiota? ¿Acaso tengo algo en la cara? Mientras planeaban una estrategia para comenzar su misión... Se toparon con el Quentin Tarantino de este universo. Un ciego católico que aunque luciera como poseído, solo estaba demente. Sí, es Quentin Tarantino, ¿no? Quentin Tarantino. ¿Es Tarantino? ¿De este universo? Tiene la misma cara que Tarantino. ¿Es Tarantino de verdad? ¿Es Tarantino de verdad? ¿Sí es? Buah, mejor película de Alan Zander. Shame my mind. Estás completamente basado. Un ciego católico que aunque luciera como poseído, solo estaba demente. ¡La bestia está viva! ¡Está entre nosotros! ¡El diablo es Blackie! Como sea, para Nicky todo era nuevo. Las sensaciones y emociones humanas, por ejemplo. Biffy, por su parte, se percató de inmediato con qué tipo de muchacho estaba lidiando. Es hora de que comencemos. ¡Adelante! ¡Eres un insecto! Otra vez en la tierra, el perro tuvo que buscarle un hogar. Habían mandado... A cada vez que muere, vuelve al infierno y tiene que volverlo y sentar. Es un road light. Es un road light. Esta mierda es un road light, pero hecho película. ... dinero suficiente para comprar una buena casa, pero digamos que se perdió. Sí, se perdió. Así que le consiguió un roomie artista. Digamos que... ¿Cómo? ¿El perro era alcohólico? Se perdió. Sí, se perdió. Oigo, vio un dano artista en forma de perro. Increíble. Esto es espectacular, macho. Es el dano, pero un perro, macho. Al perro se fue de puta. Y cuando me cogieron la carne que dio mi jefecita, el diablo está aquí. Terrible. Así que le consiguió un roomie artista llamado Thoth. A pesar de las indicaciones dadas para dormir, el joven Satanás no pudo contener sus raíces diabólicas. Padre nuestro tú que estás, lo que amas la verdad. Hijo del diablo, Dios te arrepende. ¡El amor! Adrián y Cassius, ocultos entre los mortales, ya habían iniciado un plan para provocar el apocalipsis. Al día siguiente comenzó el objetivo de rastrearlos. Busco por aquí y por allá, pero nada, nada de nada. Lo único que sí consiguió fue un cansancio extremo. Devoraré sus corazones. La gente le tiene miedo, pero algunas veces canta cosas cristianas mientras duerme y después dice cosas satánicas. No lo entiendo demasiado bien. En realidad dice nada, nada, versión diabólica. Dice nada, 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 versión diabólica. No entendí demasiado bien el chiste de tal, pero supongo que está cómico. El perro viviendo el sueño de Pandora. Desgracia, en aquel instante fueron... El perro viviendo el sueño de Pandora, sí es, sí es. ... por un vendedor callejero. Pero por fortuna, esto le permitió conocer a Valerie Beran. Una amable y tierna chica que le ayudó desinteresadamente a recuperar su frasco. Nicky quedó admirado de su carácter, de su humildad y de su forma de ser. No sabía cómo explicarlo, eran como... Que lo busquen en YouTube, va, deja que se termine el video. Lamentablemente, la aparición de Adrian arruinó su breve amistad tras obligarlo a decirle groserías y acabando con su vida por tercera vez. Biffy entonces le aconsejó que debía despertar su poder maligno, pues era la clave... La mejor waifu de Sandler. La verdad es que Sandler en todas las películas tiene una waifu diferente. Hay que hacer un top de las mejores waifu de Adam Sandler. Estaría bien, eh. Para cumplir la misión. Al inicio le resultó muy complicado, pero cuando distinguió a su hermano Cassius en televisión, su verdadera esencia salió a flote. Acaba con su trasero, Nicky. Ahí digo, guau, guau. El perro habla, pero no quiere que la gente descubra que habla. El perro, el perro es besto personaje de películas de Adam Sandler, eh. Es que esta es la calladita. Todo comenzó a mejorar para Nicky. Además de conseguir atrapar a su hermano en el frasco, se ganó dos fieles seguidores. ¡Salve, Nicky! ¡Somos tus esclavos eternos! Aquella noche, los nuevos amigos celebraron en casa. Escucharon canciones al revés con mensajes sublimit... Los metaleros, point of view, eres metalero. No soy satánico por ser metalero. A ver, sí, soy satánico, pero no por ser metalero. Está horrible. Finales de The Beatles, Chicago y Juan Gabriel. Viajaron a través del tiempo y el espacio con la maricucha. Y Nicky hizo una exhibición de sus poderes. Sin embargo, las risas no calmaban la tristeza que sentía por Valerie. Siguiendo el consejo del perro luego de que éste se quedara dormido. Rico loco y la que sí está horrible, man. Eso quizás no es terrible. ¿Es por ser negro que eres metalero? Puede ser, ¿eh? Quizás. ¡Viva! ¡En mí te estoy asustiendo! Se dirigió... ¿De verdad cantan eso en la película? O sea, esos son los sonidos reales de la película. ...a verla. Por obvias razones, casi de inmediato ella se negó a escuchar... No, ah, vale, no, tiene sentido. Afortunadamente, el hecho de presenciar algo sobrenatural y no asustarse le indicó que era la persona correcta. Sería cine. Si fuera así, sería mejor. Después de amistar, se salieron a pasear sin restricciones. Libres. Pues como dice la canción, Don Diablo que es muy cuco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. No tiene nada que ver con el momento, pero así dice. Tarantino quiso arruinar su magnífica cita, pero Niki lo silenció en un santiamén. Más tarde, Adean inició una campaña de... Me encantan los cameos... Los cameos... Los cameos de Tarantino son mejores que los cameos de Stan Lee, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que los cameos de Tarantino son infinitamente mejores que los de Stan Lee. ¿Sí, no? Lo de los metaleros es un guión de la película de Mike Myers en el mundo según Gwen. Bueno. Pero su puta madre es mejor que el original. Sí, la verdad es que sí. Eh... ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, totalmente. Los cameos de Tarantino son los mejores. Buah, es que son muy buenos. Son muy, 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 muy cómodos. Odio en su contra. Es un monstruo. Sobre todo porque Stan Lee sale en Marvel ZZZZ. Tarantino sale en películas de Adam Sandler, GOV, 10 de 10, 20 de 10, cine, full HD, 4K. Repetían en los medios. La multitud furiosa no tardó en reconocerlo e ir tras él. Solo sus poderes malignos pudieron salvarlo en esta ocasión. El cameo de Stan Lee en Deadpool ni siquiera le avisaron que iba a estar en un puticlub. Aquí está y se enojó terrible. Pobre Stan Lee, con lo buena persona que era. En primer lugar, les ordenó matarlo para ir al infierno y escuchar el consejo de su padre. El dicho de paso estaba a punto de desaparecer. En segundo lugar, el dúo Metal acudió al jefe de la policía, o sea, al hermano oculto. Declararon conocer el paradero de Nicky y lo llevaron hacia una trampa. ¡Eso fue increíble! Por desgracia, Adrián no mordió el anzuelo. No seré encerrado para siempre, hermanito. Exclamó tras descubrir su plan. Cassius necesita compañía y la tierra solo un satanás. Ahora bebe del frasco. Amenazó. Al negarse, tomó a Valerie como rehén. En aquel momento, Bifi que se había librado de los policías segundos atrás. Llegó al rescate empleando su... ¿Cómo se libró de los policías? ¿Se tiró un peo? Que el momento, Bifi que se había librado de los policías... ¿Se tiró un peo? No, te arreglo. Es la película más random que he visto en mi perra. Y se enojó que Tarantino haga cambios en la película y ya la se... Sí, la verdad es que sí. A ver qué alto el actor... Esto es muy humor de películas animadas de los dos mil. ¿El perro tiene poderes? Te arreglo. Pichulo. Descate empleando su arma secreta. Ahí fue peor. Tiro una flecha de la pinga. Peleando su arma secreta. Ahí fue peor que cuando tuve cálculos. Nicky aprovechó el descuido para... ¿Qué cosa más random? ¿Qué ping es eso? Tira flechas por la pinga. Increíble. Efectivamente, pichula táctica. Esto es cine. Es también de cine. Poner a salvo a su novia y destruirse junto a su hermano. Adrián fue directo al inframundo. Aunque... Él no. Al parecer su... Un telepingazo. ...de sacrificio lo había mandado al cielo. Allí el pequeño diablo descubrió su verdadero origen. Su madre nunca fue una cabra como le hicieron creer sus hermanos. ¿Un ángel? Ah, por eso él era más bueno que el resto de sus hermanos porque su madre era un ángel. Era un insecto. Eso lo hace a él. No un demonio, sino un Nephilim. Un hijo entre un demonio y un ángel. Soy tu mamá. ¿Nani? Bueno, un Nephilim según Darksiders. Según la Biblia, el Nephilim sería un hijo de los ángeles con los humanos que lo convierte en gigantes. ¿Qué quieres decir con eso? Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Pese a esto, no podía quedarse mucho tiempo. Su hermano había tomado el control del infierno y se proclamaba como nuevo señor. Pues como dice don Ramón, esto significaba... ¡DEMIRO! Antes de dejarlo partir, su madre le otorgó el poder de Dios y le dijo que utilice su luz interna para triunfar. En cuanto llegó, Nicky dejó salir aquel don divino convirtiéndose... Fuapón, obvio. Dante es inferno. El tipo va al infierno, ahora va a papearse todo el infierno. DMC educa terrible. Adam Sandler predijo Diablo 4. Te jajarí. Adam Sandler. Fuá, increíble. Es increíble como toda la industria del videojuego respecto a temas de Nicky y tal. Se copió de Adam Sandler para hacer esta mierda. Digo, para hacer su juego, ¿no? Se copió en esta... Iba sin vista. En esta increíble película 10 de 10 God HD full 4K. Tiene el cristianismo a los esbirros de Adrián, pero no le sirvieron de mucho. Te venceremos a... Aquí hay más predicciones que en los Simpsons. Es lo que hagas, hermano, así que entra al frasco. Dijo desafiante Nicky. ¡Es cierto! ¡No, no es cierto! En fin, una gran batalla por el balance estaba a punto de dar inicio. Nicky demostraría que incluso un híbrido con problemas motores como él podía ser un Nero. Quiero ver lo que tienes. ¡Dale! Esto es una referencia al viejo testamento cuando Moisés invoca a las serpientes que se comen a la serpiente de los hechiceros de Ramsés II. Parece una referencia al viejo testamento. Voy a ponerlo desde el principio y le voy a poner la velocidad normal para que la disfruten bien. ¡No, no, no! Demostrando en batalla fieldad. Yo quiero un héroe. Esperaré para... ¡Jáganle las pelotas! Se pelean dentro de un franco, ¿está bueno? ¡No, no, no! ¡Acábanos de hierro! ¡Golme! ¡No vencerás! ¡La eternidad! Aunque Adrián logró escapar brevemente al igual que Nicky, terminó cayendo ante el poder de Dios, el cual trajo a Ozzy Osbourne para capturarlo y encerrarlo por toda la eternidad. ¿Qué piñe es eso? ¡Ozzy Osbourne! Tras esto, se despidió de sus compañeros y de su querida Vale. Si no tienen el contexto de Ozzy Osbourne, el tipo se transformó en murciélago y Ozzy Osbourne es el creador, o bueno, la banda es el primer vocalista que tuvo Black Sabbath, que fue la banda que se conoce, que creó heavy metal, que sería un metal satánico como lo conocemos hoy en día. Y el tipo en un concierto, el tipo cogía los murciélagos de plástico y les arrancaba la cabeza, y en un concierto le tiraron un murciélago de verdad, y él pensaba que era de juguete, y cogía el murciélago y le arrancó la cabeza en el concierto. Y era un concierto de verdad, o sea, también lo habrá hecho con palomas y cosas así, entonces se conoce que el tipo le arrancó en un concierto la cabeza a un murciélago, y por eso te lo ponen aquí, el enemigo, el villano se convirtió en un murciélago y el tipo le arrancó la cabeza. Bueno, aquí hay una cantidad de referencias encima de referencias, encima de referencias, encima de referencias. Esto es espectacular, macho, es lo más cine que he visto en mi perra cochina putrefacta y asquerosa existencia. Cual trajo a Ozzy Osbourne para capturarlo y encerrarlo por toda la eternidad. Tras esto, se despidió de sus compañeros y de su querida Valerie, ya que tenía que apresurarse si quería cumplir con su misión. Te amo. De esta manera, mediante su muerte y retorno al infierno, restableció el orden de las cosas. Finalmente su padre le dio un consejo. Sigue tu corazón, Nicky. No necesitas seguir mi camino, debes... El diablo siendo bueno, al final pareció una película satánica y terminó siendo una película cristiana. Esto es muy Adam Sandler. Porjar el tuyo allá arriba. No repitas mi error. Y así lo hizo. Mientras que su padre y su abuelo continuarían castigando... A la Hitler, mate. Esta película es espectacular. Hitler por los siglos de los siglos. Nicky regresó junto a Valerie y... Le metieron una piña por el culo. ...carían castigando a Hitler por los siglos de los siglos. Dios te me piña. Nicky regresó junto a Valerie y formó una linda familia con dones particulares. No pasó mucho hasta que un día, en plena siembra de tomates, su esposa le dio un golpe milagroso con una pala y le arregló su problemilla. Por otro lado, el dúo Metal cobró su recompensa. Compraron el viejo avión de Led Zeppelin, pero no contrataron piloto. Descansan en paz. Bueno, no tanto, pero sí rec... Estaban en el avión de Led Zeppelin y se mataron. ...contra felices. Sus padres intentaron retomar la relación, pero no funcionó debido a la distancia. Todd cumplió su sueño de hacer un show en Broadway, aunque nadie fue a verlo. Después de una alocada vida, Biffy sentó cabeza. Se casó con... Se casó con una rata, mandame. Su ex novia rata y... Se casó con la rata continuó. Tuvieron cachorritos feos y especiales. Se casó con su ex... Peor los hermanos se lo metieron por el culo y el té. Sí, sí, me dais cuenta, lo que no comenté nada respecto. Su ex novia rata y tuvieron cachorritos... Tuvieron cachorritos que tenían cuerpo de rata y cabeza de perro. Y cuerpo de perro y cabeza de rata. Esta es también de cinema. Es putísimo cine. Estos feos y especiales. El lore de Leo, terrible. Terrible. ¿Curiosidades? Little Nicky. También conocida como el hijo del diablo en cristiano. Es una comedia gringa escrita y protagonizada por Adam Sandler en el año 2000. Contó con un presupuesto de 85 millones de dólares. ¿Tanto dinero? Pero esta película sí lo valió, no como la de otra. Y una recaudación de tan solo 58.3 millones. La cinta recibió críticas muy negativas. Las cuales básicamente señalaban los chistes malos y tontos, la comedia algo insípida y no tan divertida. Por lo que fue nominada a cinco premios de los Golden Raspberry Awards. Peor película. Pero si esta película era cine, macho. Pandro como una francesa si tiene hijos. Terrible. O si cobra mucho por aparecer en la pantalla. La verdad es que está cabrón. Ser un actor de Hollywood. Uf, yo pensaba que quería ser youtuber, pero creo que me voy a meter actor de Hollywood, macho. Peor actor, peor actriz secundaria, peor director. Realmente en Hollywood no le saben, porque luego le dan el Oscar a la mejor película de superhéroe a Black Panther en el mismo año que salió Endgame. Entonces, está cabrón. Y peor guión, aunque las perdió todas. Afortunadamente, creo. Esta es la cuarta película de Adam Sandler en tener un interés amoroso con las iniciales BB. El nombre de Nicky proviene del término en inglés Old Nick, un derivado de los muchos nombres del diablo. Aunque en mi tierra le hubiera... Le llamaban Old Nick, no tenían ni puta idea de eso. Han llamado el Chuyachaki o el Tul... También salió Tarantino, entonces a lo mejor por los actores tiró mucho presupuesto. Algo así. En fin, Marilyn Manson estuvo muy cerca de interpretar a un personaje para la película. Solo no pudo lograrlo por conflictos de agenda. El bulldog de Adam Sandler en la vida real es Meatball, el hijo del perro que interpreta a Biffy. De hecho, Meatball fue el padrino de su boda. Lamentablemente, el animalito... ¿Qué tal, moniña TV, mi rey? Soy bienvenido. ...falleció en el 2004. Sobre su doblaje en Latinoamérica, Little Nicky, el hijo del diablo, estuvo a cargo de... Alfonso Obregón, Nicky. El príncipe de las tinieblas debe ser excepcional. Enfrentemos la realidad. No soy como George Clooney. Siempre lo dobla la misma persona. Cuando va a hablar en español, siempre lo dobla el mismo actor de doblaje, ¿verdad? Carola Vázquez como Valerie. Sé que es un lindo y de ese... En el viejo oeste se le decía a Old Nicky y al diablo, luego se acortó. Oh, vale, vale. Luego se acortó. Vale, vale, vale. Sí, no, me imaginaba que tenía algo que ver con la cultura popular o con la especie de cuentos de ultratumba americano. Ojalá que por el estilo. Vicente, muchacho como tú, en algo pensará. Gabriel Pingarrón como el diablo. Gabriel Pingarrón. Pero no, no, no. Qué un lindo y... Su nombre es Gabriel Pingarrón. Vicente, muchacho como tú, en algo pensará. Gabriel Ping... No, 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 no. A ver, déjame buscarlo en YouTube. Gabriel Pingarrón. El tipo existe. Se llama Gabriel Pingarrón. ¿Qué piñe es eso, macho? No puede ser. Hay un actor que se llama Gabriel Pingarrón. Es Gabo. Es la verdadera identidad, es Gabo. Gabriel Pingarrón como el diablo. Esto es espectacular. Llegó el momento de hablar sobre quién va a reemplazar. Y René García en el rol de Bifi. ¿Te importa al menos un poco que tus hermanos maten a tu padre? Recuerda que puedes suscribirte y activar de paso las notificaciones, por favor. Es súper sencillo, mi bro. Para que recibas la oración de Nicky. Estuvo. Déjenme mear, señores. No es la polla, es la binga. Sí, es la binga. Déjenme mear un momentico, señora, que me estoy meando muy, muy fuerte. De nuevo, tres cervezas tienen un efecto secundario que es tener que ir a mear. Voy a mear y vengo para acá enseguida, mis reyes.